¡Suscríbete al canal! 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 aquí tenemos esto entonces tenemos un poquito más de investigación que en otro juego de este tipo por supuesto podemos tomar los objetos para ver lo que tenemos aquí y encontraremos referencias, historias, demás esta la voy a abrir de memoria pero bueno, quien quiera pasárselo y demás ya verá como se consigue esto no lo quedamos esto es lo típico de siempre, en la zona de objetos los objetos que acumulemos siempre me gustaría decir que siempre, no lo sé al 100% pero creo que siempre cuando se quedan aquí es porque tienen un uso cuando ya hacen su uso para todo el juego, desaparecen entonces, con lo cual quiere decir que este objeto en algún momento, posiblemente tendremos que usarlo, vamos a abrir esto que ya lo hemos abierto tenemos esta llave inglesa que también la podemos modificar, esto es interesante para abrirla un poquito y poder escapar de aquí ¿no veis? aquí tenemos que elegir donde lo usamos es un poquito más complejo de lo normal es más interactuable que simplemente usar el objeto y ya está entonces el juego, la verdad es que en general, bastante, bastante bien quizá pegas, pocas pegas tampoco es que sean puntos negativos pero sí que creo que son puntos mejorables quizás algunas situaciones de los enemigos con respecto a las cámaras que pueden ser un poco raras algún glitch básico de personajes que se quedan bloqueados en un sitio mira, aquí tenemos nuestra luz que será este mechero personajes que a lo mejor se quedan bloqueados entre una esquina y una columna o lo que sea fallos pequeños de ese tipo y con nuestro personaje un fallo que también hay al disparar y recargar hay a veces que no sé si es que si lo hacen muy rápido o quieres hacerlo más rápido de lo que el juego lo concibe hay a veces que se queda bloqueado el personaje habiendo recargado y entonces si te pilla con un enemigo es muy fácil que te pueda dar y no te dé tiempo a escapar pero bueno posiblemente ya esté parcheado porque yo el juego me lo pasé me lo pasé de lanzamiento han pasado ya unas semanas y es bastante posible que el juego ya esté ya esté parcheado en ese aspecto esto está cerrado pero como veis la ambientación es muy 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 guay vamos a ver si a la de espera y nada pues vamos a avanzar un poquito para que veáis un poco las estancias el desarrollo del juego y que os entre el gusanillo de de jugar a este a este a este tormentor souls yo como fan de survival horror tanto clásicos como modernos me gustan mucho los juegos de temática de terror de miedo os lo recomiendo desde ya aquí tenemos lo que serían las las pociones o las hierbas curativas por decirlo así de Resident Evil pero a diferencia en este caso pues tenemos unas jeringuillas que sería como la cura básica y luego tenemos unos botiquines que nos recuperan totalmente entonces en este juego va a ser nuestra forma de de curarlos con las jeringuillas o con los botiquines no hay no hay nada más aquí si escucháis la musiquita os va a recordar inevitablemente a cualquier Resident Evil de los clásicos como la zona de guardada y efectivamente son las zonas seguras aquí tenemos cintas que efectivamente es para guardar nuestra nuestro desarrollo aquí son cintas de grabación en vez de de tinta para la máquina de escribir y mola porque bueno pues aquí también tenemos que interactuar un poco cogemos en recursos la cinta y la usaríamos aquí dentro como veis y le daríamos al botón de grabar vale aquí voy a aprovechar para hablar un poco del tema de la duración aquí tenemos mis partidas guardadas con el juego completo esta del archivo que marca cementerio ahí a las 4 y 42 de la mañana 12 horas esa es mi partida completa quizá sumarlo un poquitito más de la parte final del juego pero a lo mejor sumarle como mucho 10 o 15 minutos con lo cual es un juego que está dentro de los estándares de duración que suelen durar este tipo de juegos sobre todo una primera vuelta pues eso entre 10 12 horas también es verdad que yo he ido a todas las salas que he podido he intentado explorar al máximo para conseguir todos los recursos pero es verdad que hay ciertas salas que son opcionales que ya lo iréis viendo si jugáis y te las puedes saltar entonces yo diría que la duración de una primera partida pues sería eso entre 10 y 12 horas sería lo suyo sí que es verdad que es el típico juego que te lo vuelves a pasar y posiblemente te dure 7 6 horas incluso 5 horas pero es algo normal pero creo que para una primera partida 10-12 horas para este tipo de juego está bastante bien porque es un tipo de juego donde estamos en bastante tensión que es un juego más o menos lento porque tenemos que ir explorando con cuidado y demás creo que la duración de 10-12 horas está bastante bien porque si no puede llegar a ser un poco agobiante de más mira aquí tenemos munición de clavos que podremos usar esto está cerrado tenemos que darle tenemos que darle luz y como veis los escenarios me va a hacer una locura quizá lo peor del juego a nivel técnico sean los los personajes el nuestro quizá no tanto aunque aún así creo que creo que me chirría un poco la estética de la cara sobre todo en relación al al que es el hospital al entorno pero sobre todo con algunos NPCs que iremos encontrando aquí tenemos diarios hay que decir que los diarios son de distintos personajes como veis abajo María Wilberber entonces es interesante explorar porque aunque no sea obligatorio muchos diarios de esos nos van a contar la historia del juego para ver qué ha pasado aquí tenemos el primer mapa aquí hay un detalle bueno de cómo se usa esto lo han puesto nuevo por cierto esto de salida no estaba apretando el botón R tenemos acceso al mapa y ahora nos marca la sala donde estamos como veis ahí en brillante en verde que eso al principio del juego no estaba o sea yo cuando me pasó el juego esa opción no estaba tenías que estar más pendiente del mapa de lo normal ahora le das directamente a un botón y lo tienes entonces es lo que digo el juego sin que sea obligatorio recoger todos los archivos y demás sí que es una historia que está muy relacionada con lo que encuentras en los archivos quiero decir que no se va mucho por las ramas que todo lo que encuentras es más o menos importante para enterarte de la historia como es aquí mucha información informe de un paciente y tal y entonces si jugáis a lo loco posiblemente no os enteréis de mucho de la historia así que yo os recomiendo ir buscando porque además el juego tampoco es muy complejo o sea es fácil encontrar casi todo yo encontré yo encontré creo que todo prácticamente todo porque me salieron los trofeos sin mirar ninguna guía sin nada con lo cual se explora bien se explora se explora guay el juego es ágil nuestro personaje además va a una velocidad bien en relación al mapa el mapa no es gigante pero tampoco es pequeño con lo cual creo que está bastante bien nivelado en ese aspecto cuidado que no se ha visto que hemos visto ese bicho de ahí ojo ojito cuidado y aquí tenemos la primera aparición bien hermida vámonos rápido porque de momento no tenemos nada para tratar y aquí en la sala de rayos X nos vamos a encontrar con nuestro con nuestro primer compañero que es el cura que siempre tiene que haber en un hospital de estos de juegos de miedo el típico cura o cosas de estas relacionadas con la religión verdad es como muy típico aquí como veis otro de los detalles que creo que son mejorables no creo que sea una cosa tan poco negativa para un juego de este nivel pero creo que se podría mejorar por ejemplo los NPC cuando hablan entre ellos en estático si os fijáis nunca mueven la boca y no tienen ningún tipo de gesto entonces bueno no creo que sea una cosa súper negativa pero sí que creo que hoy en la vez tenido un poquito más de cuidado dicen que ellos se conocían pero que ya no se acuerdan es el típico es el típico personaje un poco misterioso y nos vamos a ir encontrando a lo largo de de la partida aquí nos va a dar nuestra primera arma una clavadora con un tanque de presión de aire modificado para aumentar la potencia ojo vale aquí ya como veis pues más cositas aquí tenemos una palanca gastada mira para que hagáis una idea vamos a a coger el arma este de clavos bueno vamos a pasar a la siguiente sala y ahora ya ahora os enseño como para que veáis como funciona pero básicamente el sistema apuntado una vez que apuntamos es como un racing evil directamente 360 grados el personaje apunta automáticamente tanto si es arriba como abajo o al centro tenemos el botón cuadrado para hacer una esquiva hacia atrás que realmente yo no la he visto muy útil ¿sabes? alguna vez la he utilizado pero creo que no merece mucho la pena porque la animación es un poco lenta y cuando va para atrás tarda un rato como veis yo estoy moviendo el stick y tarda un rato en desbloquearse con lo cual es una animación un poco sin sentido yo quizá habría hecho la recuperación hacia atrás más rápida para que fuese más útil porque a veces hacen la recuperación hacia atrás o sea el paso hacia atrás y como no es tan largo al bicho le da tiempo a cogerte ¿sabes? entonces no le veo mucha utilidad y bueno aquí apuntaríamos con esto dispararíamos con X como veis con el círculo recargamos y ya está hay que tener en cuenta que no se ve la munición abajo tenemos que tener más o menos en la cabeza la munición que tenemos antes de la recarga si pasamos en oscuro por cierto mira quiero que lo veáis si pasamos en oscuro no podemos ¿vale? entonces esto también es un detalle que nos va a hacer según qué situaciones saber cómo gestionar la luz o el ataque o demás porque a lo mejor hay enemigos en la parte oscura pero no podemos entrar con la pistola porque no se ve nada entonces tendremos que saber gestionar primero eso mira otra jeringuilla y ahí utilizamos la palanca para ir al al generador así que nada chicos esto es Tormenter Source poco a poco ya sabéis que el mapa se va abriendo como cualquier Resident Evil vamos a encontrar salas a las que no podemos acceder porque nos falta o una llave o un objeto o un código o lo que sea y que tendremos que volver más adelante encontraremos atajos para recorrer la mansión bueno la mansión el hospital de forma más rápida así que sí que es verdad que creo que tiene un desarrollo muy muy bueno y en general un juego bastante 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 guay o sea más allá de que a mí me hayan dado esta aquí para hacer la reseña y demás de verdad si sois si sois fans del género estáis estáis tardando o sea darle un tiento si no lo queréis pillar de salida pillarlo de oferta pero os lo aconsejo porque vais a vais a flipar vais a flipar porque os vais a quedar muy muy a gusto muy a gusto con este juego quizá sí que es verdad que al final sin ser un final realmente malo sí que creo que es un final un poco desaprovechado vale creo que es un final que podrían haber intentado hacer algo más algo más guay por decirlo así algo más más épico más emocionante no lo sé creo que quizá el final es un poco desaprovechado sin ser malo a nivel de argumento y de tal creo que sí que se puede haber hecho algo más así que nada tenemos esto aquí puesto las válvulas y aquí tenemos el primer el primer pull por decirlo así tenemos que poner la válvula encender esto no estarlo aquí ahora teníamos que poner esto tenemos que llegar a 10 por centímetro como era esto no me acuerdo no me acuerdo como era bueno tenemos que poner esto en el en el 10 para que esto se ponga en verde entonces el el classic y nada más chicos a partir de aquí pues ya conseguiríamos encender la luz se desbloquean varias salas que van con luz con lo cual ya podemos acceder a ellas y lo de siempre pues a partir de ahí ir desbloqueando el mapa consiguiendo nuevas armas también nuevos objetos para volver a seguir abriendo cositas y esto sería Tormenta Souls como repito ya digo estamos en versión de Steam pero tenemos disponible en consolas además es una cosa que tengo yo pendiente en versión Playstation 4 por lo menos en Switch y en Xbox no lo sé seguro eso miradlo vosotros porque no lo sé seguro pero sé seguro que en Play 4 y Play 5 hay versión física con lo cual eso está bastante de lujo el juego tiene un precio oficial digital si no me equivoco en 20 euros puede variar imagino que entre Steam Play y otras plataformas y el juego en físico tiene un precio de 30 si mal no recuerdo 30-35 con lo cual creo que está bastante bien creo que es una joyita para tener en la colección el juego en físico de hecho cuando yo jugué aquí fui a por el juego en físico y ya estaba agotado va a ser de esos juegos que si no los conseguimos pronto van a estar luego complicados porque no creo que se distribuyan muchos más aunque sí que es verdad que el juego está teniendo bastante revuelo y quizá es posible que si se vienen un poco arriba las ventas y demás sí que veamos más remesas así que nada chicos esto ha sido totalmente Souls creo que ha sido una reseñita una recomendación bastante guay 10-12 horitas de su horror clásico del más clásico de Resident Evil con toques de Silent Hill Alone in the Dark y juegos de este tipo de esa época de los de los 32 y de los 128 bits de Playstation y Playstation 2 que creo que como mínimo a los fans del género les va a parecer bastante interesante como mínimo de probar y yo creo que van a quedar muy satisfechos cuando se hagan con él y cuando terminen el juego así que nada como siempre si tenéis cualquier dudita cualquier comentario sobre el juego preguntármelo yo os atiendo lo más rápido que pueda y nos vemos en el próximo vídeo adiós Música Música Gracias por ver el video.